Hola amigos de Autos de Primera.com, seguimos acá en el Salón del Automóvil 2016 en Bogotá. En este momento estoy con el Andrés Aguirre, Director General de SK Berge Colombia. SK es el importador de muy buenas marcas, pero hoy tenemos una gran sorpresa. Así es César, muchas gracias por la invitación, por ser parte del proyecto de ustedes. Estamos hoy presentando como nuevo miembro de la familia SK Berge Colombia, la marca Fiat, que se suma al portafolio natural de Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar como marcas del grupo FSA en el mundo. Excelente, perfecto. Además SK Berge Colombia comercializa y representa a Volvo y Jeep. Así es, llevamos varios años de trabajo consolidando la operación de SK Berge en el país. Iniciamos en diciembre del 2010, cuando entramos a Colombia a través de la marca Chrysler o del grupo Chrysler, teniendo Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Luego sumamos en el año 2012 la marca Volvo y posteriormente a finales del año pasado hicimos el anuncio de la incorporación de la marca Peugeot al portafolio en Colombia. Hoy estamos celebrando otra vez en el marco del Salón del Automóvil, presentando a la marca Fiat como miembro nuevo del portafolio en Colombia. Bueno Andrés, eso quiere decir que Fiat entonces ahora van a ofrecer el servicio postventa, comercialización, ¿cómo va a funcionar? Me cuento un poco cómo es el proceso. El proceso pues digamos lo que estamos en esta primera etapa haciendo la presentación formal de la marca, en donde queremos transmitir tranquilidad, seguridad y un grado de soporte y atención bien importante a futuro. De esta manera pues por eso estamos presentes en el Salón, para que el cliente actual, el usuario actual de Fiat sepa que la marca no se va, que está para quedarse. Y entramos en una etapa inicial, como decía, de en estos dos meses poder consolidar toda la operación de postventa, poder dar atención a todos los clientes actuales de la marca a través de la red de Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Bajo la sombrilla de Mopar como marca de postventa del grupo, con la idea de complementar todo este proceso en el primer trimestre del próximo año, cuando arranquemos la operación comercial formal. Bueno Andrés, muchísimas gracias, una gran noticia. Fiat entonces sigue en Colombia, ahora de la mano del grupo SKRG. Gran respaldo, gran representación y bueno, a partir del próximo año entonces ya podremos volver a tener y a comercializar vehículos Fiat en el país. Así es, así es, estamos para quedarnos, creo que el público en general tiene que tener presente lo que hemos venido haciendo como importadores en el país, lo que logramos reconstruir del proceso de las marcas del grupo Chrysler, lo que estamos haciendo con el desarrollo de la marca Volvo, lo que estamos sembrando ahora pues con el relanzamiento de la marca Peugeot y lo que está por venir pues a través de la marca Fiat. Bueno Andrés, muchísimas gracias. 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 Gracias.